La Raspadura Oriental La Raspadura Oriental Que sabrosa y rica Mueva la mi caserita Iré a comprar otra vez Su rico sabor a poco Y también a jajolín La dulce caña de azúcar Como el Melody aquí Acércate a mi carrito que yo te quiero vender Esta rica Raspadura Como dulce y rica Acércate a mi carrito que yo te quiero vender Esta rica Raspadura Por dos encabritos Llámame Acércate a mi carrito que yo te quiero vender Esta rica Raspadura Como dulce y rica Acércate a mi carrito que yo te quiero vender Esta rica Raspadura Por dos encabritos Ricas son mis raspaduras Por dos encabritos La raspadura señores Que sabrosa y rica están Por dos encabritos Por dos encabritos Por dos encabritos Están ricas son mis raspaduras Por dos encabritos Yo le vendo raspaduras La raspadura rica Por dos encabritos Por dos encabritos Mira, 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 niña Por dos encabritos Por dos encabritos Por dos encabritos Por dos encabritos Mira, 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 niña Por dos encabritos Por dos encabritos Por dos encabritos